En esta ocasión no fue Lionel Messi quien llamó la atención con uno de sus goles, sino fue su hijo mayor Thiago con el FC Bescola. En duelo amistoso entre el FC Bescola Sergio y el FC Bescola Semedo, el hermano mayor de Mateo Iziro definió una gran jugada colectiva de contragolpe, en la que Thiago condujo el balón por varios metros y definió de derecha. Thiago tiene 7 años y juega con los hijos de Luis Suárez y Gerard Piqué. Porta la playera con el número 10. El año pasado, Gerard Piqué describió a Thiago como un jugador que toca muy bien el balón. La Barca Escola es una escuela de fútbol formativo del Barcelona destinada a niños y niñas, donde se les transmite los valores del equipo, humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo. Cuenta con tres etapas, iniciación, formación y precompetición.